Cuando tenés este título, fuiste semifinalista del Masterchef de Chile, no sé qué, me parece que es mucha presión. Pero a mí lo que a veces me saca de Marengo es que... No sé si me estoy excediendo con lo que digo. ¡No, no, no! ¡Es el lugar! ¡Es el lugar para excederse, claro! ¡Es el COVID! ¡Es el COVID! Después de decir que no estabas en los animales. ¡Es la fiebre! ¿Qué te saca de Marengo? ¿Qué te saca? No, que ella empieza... Para mí, mi vida profesional yo la llevo al revés, ¿no? Tipo, todo me puede... Empiezo diciendo, todo puede salir mal, voy a planear todo lo mejor posible. Todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Y tomo todas las previsiones. Y ella empieza diciendo, hoy me siento bárbaro, estoy súper positiva. Esta semana soy otra Marengo, está todo espectacular. ¿Por qué te saca eso? Claro, va al revés. Están viendo otro canal, claro. Pero, por ejemplo... Germán, ella es como... Por lo que vemos en el programa, ella explica todo lo bien que se debería hacer y lo va a hacer. Y después, en el momento de hacerlo, no lo hace. Bueno, es positiva. Y te lo discute ahí adelante. Te dice, no, pero esto está perfecto, porque yo le puse mucha alegría, mucho amor. Y vos le decís, no, flaca, está mal. Claro. Termina llorando. Y en algún momento vamos a ver a un Germán emocionado, como le pasó ayer a Donato con Claudia. ¿O vas a estar siempre así serio? ¿Siempre como? ¿Qué palabra vas a usar? Serio. Serio y profesional. No, yo me he emocionado varias veces, ¿eh? Me he emocionado con... Sí. Cuando Claudia ha contado algún plato, o cuando alguien... No sé, me emociono por otras líneas, capaz. Claro. Así siempre lo familiar, las recetas familiares, esas me emocionan mucho. Pero los que han visto los otros MasterChefs me han visto. Sí, te emocionaste con Belu y una receta que hizo que era de la abuela. Ahí me acuerdo. También. Pero también no sé a quién le dijiste la otra vez. Bueno, si cada vez que cocinás me vas a decir... ¡A moldar! ¡Uy, justo a moldar! No, no, no. Bueno, también. ¡A moldar! Lo retaste un poquito. Porque... Sí, uno tiene... Con los años vas ganando experiencia y sabés cuando te lo dicen. Claro, te estaban corriendo por el lado de lo emotivo y diciendo, loco, va. Hubo... Y son todos actores. Mucho curso de la abuelita. Claro, mucho curso de la abuelita. Mucho abuelita. Mucha abuela usada. Abuelas que mandaban de Twitter decían, yo estoy viva, no me morí. Claro. Gente que mató a la abuela. Abuela usada. Sí, ponele... Si Fede Balme habla de la abuela, yo diría, no te creo nada. Y Germán, ¿uno tiene acceso, mientras estás ahí cocinando, a utilizar un celular y ver rápido una receta? No, no, ¿por qué? Porque el otro día la criticaron a Rocío Marengo, que estaba utilizando palabras de cómo cocinar el arroz, palabras de oriente, y cuando dijo la palabra patay, le dijeron, pero ¿sabés lo que es? Como que daba la sensación que ella había googleado algo. Ella estudia antes de ir Marengo, lo contó. Se pasa todo el día estudiando y buscando recetas. Pero si estás ahí adentro y justo hablan de algo determinado, y ella da unas palabras extrañas. Ella, ese día... Bueno, pasó hace mucho para mí. Pero ese día nosotros le dijimos que eso no parecía un curry. Y mientras que seguimos probando... Ellos no pueden usar el teléfono mientras que están cocinando. O sea, si yo les digo hagan algo, ellos no pueden googlearlo. Claro, ok. No pueden sacar el teléfono y tienen una cámara arriba que es imposible que lo saquen. Pero sí pueden usar el teléfono desde el momento que yo empiezo... Ay, pará. Tengo un llamado de teléfono. Ay, Dios, ¿quién es? Vicky era. Estuviste muy bien. Estuviste muy bien. Escúchame. German, estaba diciendo, ¿pero sí pueden tener el teléfono en el momento que vos estás diciendo qué es lo que hay que hacer o no? No, cuando estamos probando todos los platos, que su plato ya está terminado, que no se puede tocar. Ah, cuando terminó todo, ok. Ahí sí. Claro, cuando yo probamos el de ella y le dijimos que no era un arroz... Sí. ...que no era un curry, perdón. En ese momento ella se puso a bulgar como loca porque quedó como de súper mal. Pero terminá, la marengo. Claro. No les gustó. ¿No les gustó? ¿No se pueden ayudar entre ellos? ¿Se pueden ayudar si son amigos de otro lado? Como lo que pasaba con Pachano, que le gritaba al polaco. ¿Eso vale o no? Porque esa era una discusión, una duda que teníamos. Sí, sí, se pueden hablar. Yo no los puedo amordazar. El embajador dijo que sí. ¿No? El embajador dijo que podía. Que no está en el contrato, no dice nada. Sí, sí. Igual a veces yo escucho que se ayudan de una manera que digo, lo está matando. Ah, o sea, mal. Ah, la receta falsa, como te dan. No son todos tan buenos como parece. O sea, que Sofía le estaba diciendo cualquiera. De acuerdo, de acuerdo. O sea, el falso consejo. Sí, sí, más manteca. Sí, sí, más harina. Sí, sí. Subí el fuego, subí el fuego. Sofía Pachano, claro. Sofía le pasó el polaco. ¿Y cómo le fue con ese plato? No recuerdo. Sofía le pasó. Le ayudó a hacer un omelette que no llegó a nada. No llegó a nada, entonces no sirve. Y si un participante... Y el consejo que le dio, yo creo que no servía tampoco. Que se lo dejó escrito, fue toda una ceremonia. Un papelito, claro, claro. Un papelito. ¿Hubo algún participante que te haya querido coquetear o ganar por el paladar? Porque pienso... No, porque piensa Martí Tegui que eso es como muy indescifrable. Porque si lo querés conquistar a Donato, vas por la pasta italiana. Si querés vetularle, haces algo dulce. A Martí Tegui, ¿con qué lo conquistás? Con siete pasos. Ay, no. Por las garritas de ayer. No, a mí me conquistan cosas muy... Bueno, conquistar. A mí me gustan... Si hacen algo muy, muy simple, muy bien hecho, yo quedo feliz. Por eso no sé si escucharon ayer que yo les dije, bueno, si alguien hubiera hecho un pollo al horno entero, que la piel quede crocante, yo hubiera estado súper contento y todos se mandaron a hacer unas cosas re complicadas. A veces hacer cosas simples, muy bien hechas, es lo mejor que podés hacer. Totalmente. Bueno, la vida del huevo frito es re complicado hacerlo. Hoy, bueno, no lo voy a comprometer, señor jurado, porque la palabra la va a tener el embajador. ¿Algo que podamos adelantar del día de la fecha de esta noche, Masterchef? Esta noche.